¡Ah! ¿A dónde se fueron los dulces? ¡Los había guardado aquí mismo! Seguro que fue uno de ellos. ¡Uy, ellos! ¡Uy, ellos! Y nuestros dulces, alguien se los robó. Y nuestros dulces, encontraré al ladrón. Busqué entre los juguetes, no había nada ahí. Yo fui a la cocina, pero no los vi. Seguro fuiste tú, o tú, o tú, o tú. Y descubriré quién fue, cuando encuentre la señal. Y nuestros dulces, sabía rojo, verde y azul. Y nuestros dulces, encontraré al ladrón. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Es una pista? ¡Déjenme ver! Lo envolví en papel, de regalo muy genial. Creí que al abrir, se aplaudirían. ¡Clap, clap! Seguro fuiste tú, o tú, o tú, o tú. ¿Quién fue, cuando encuentre la señal? Y nuestros dulces, míos serán, ya no están. Y en nuestros dulces, encontraré al ladrón. ¡Mira! ¡Hay rastros de papel aquí! ¡Hay que seguirlos! ¡Al sostanón nos llevan! ¡Algo encontré! ¡Aquí están nuestros dulces! ¡Por fin los rescaté! Seguro fuiste tú, o tú, o tú, o tú. Y descubriré quién fue, cuando encuentre la señal. Y en nuestros dulces, la pizza encontré. Y en nuestros dulces, a ti te culparé. Tomamos los dulces, los vamos a devolver. Tomamos los dulces, disculpen por comer. ¡El misterio ya está resuelto! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí están nuestros dulces! ¡Pero solo cuatro volvieron ya! ¡Oh no! ¿Adónde se fue el otro monstruo? Cuatro monstruitos cazan en la noche. Quieren asustar a todos en el bosque. ¡A mi monstruo dijo vengan acá! ¡Pero solo tres volvieron ya! ¡Oh no! ¿Otro monstruo desapareció? ¿A dónde pudo irse? Tres monstruitos cazan en la noche Uno se alejó muy dentro del bosque Mami monstruo dijo vengan acá Pero solo dos volvieron ya ¡Vaya! ¡Qué monstruo tan más tonto! Dos monstruitos cazan en la noche Uno se peleó por un reproche Mami monstruo dijo vengan acá Pero solo un monstruo volvió ya ¡Ay no! ¿Por qué un monstruo empezó a pelear? Un monstruito cazan en la noche En la oscuridad se perdió ¡Qué triste! Mami monstruo dijo vengan acá Pero ni un monstruo no se jodió Sin monstruos ¿Qué va a hacer la mamá monstruo? No hay monstruitos cazando por la noche Todos ellos no volvieron con mamá Mami monstruo dijo vengan acá Y los cinco monstruitos volvieron ya ¡Sí! ¡Todos los monstruos han vuelto! ¡Qué vino a la tierra es el más feliz! Oigan monstruos Subamos todos al gran autobús monstruoso El autobús de monstruos hace Bu 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 El autobús de monstruos 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 de ¡Ahí hay una bruja! ¡Síguenos! La bruja en su escoba Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela La bruja en su escoba Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Toda la ciudad ¡Quieren que el lobo no las muertes! El hombre lobo siempre Gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, gruñe, gruñe El hombre lobo siempre Gruñe, gruñe, gruñe Por toda la ciudad ¡Esa momia necesita que la lleven! ¡Hay que ayudarla! La momia en el autobús Sentada va Sentada va Sentada va La momia en el autobús Sentada va Por toda la ciudad ¡Casi no lo veía señor fantasma! El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Flota, flota, flota Flota, flota, flota El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Por toda la ciudad ¡Alguien ahí luce hambriento! ¡Toma ahora señor vampiro! El vampiro en el autobús Siempre muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde Por toda la ciudad El vampiro en el autobús Siempre muerde, muerde Por toda la ciudad ¡Jack linterna! ¡Puedes iluminar el camino! La linterna de Jack siempre Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Por toda la ciudad ¡Oigan monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡Eso fue divertido! Somi Somi, 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 Somi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy caminando Asustando a todos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por la noche ando yo Busco algo de cenar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy camino a la ciudad Muchos gritos voy a dar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esqueleto, esqueleto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De mi tumba fui a pasear Mis huesos tronando están ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fantasma, fantasma Fantasma, fantasma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Flotando en la oscuridad Hoy los haremos gritar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hay alguien por aquí? ¡Estoy seguro de que alguien se esconde por ahí! ¡Creo que es hora de que salgas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bú! Búbú, pica-bú Búbú, pica-bú Te asusté Me asusté Sus dos pica-bú Búbú, pica-bú Búbú, pica-bú Me asusté Te asusté Sus dos pica-bú Bajo la cama estoy yo Tortinas me ocultarán En el cuarto tú entrarás Te asustaré y temblarás Búbú, pica-bú Búbú, pica-bú Búbú, pica-bú Te asusté Me asusté Sus dos pica-bú Búbú, pica-bú Búbú, pica-bú Búbú, pica-bú Me asusté Te asusté Sus dos pica-bú En la sabana yo me escondí Tus pequeños pies oí Al abrir la habitación Tu corazón oiré latir Detrás de la puerta yo estoy En silencio andaré En el cuarto entras tú Temblarás, te asustaré Pú, pú, píkabú Pú, píkabú Te asusté, me asusté Sus dos píkabú Pú, píkabú Pú, píkabú Me asusté, te asusté Sus dos píkabú Cuidado Dulce o truco Uh, escalofriante Juguemos esto en Halloween Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tus pasos deberás cuidar Sí, sí, sí Por la calle al caminar Caminar, caminar Dulce o truco Di, di, di Di, di, di Di, di, di Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco Di Es el miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror Hay que asustar a Drácula Bang, bang, bang Bang, bang, bang Pon los brazos a colgar A colgar, a colgar Los colmillos a mostrar A mostrar, a mostrar La pandilla del terror Del terror, del terror Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco Di Es el miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror La calabaza se glu, 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 glu Todo el cuerpo hay que mover Que mover, que mover Las piernas debe sacudir Sacudir, sacudir Los zombies lo aprobarán Aprobarán, aprobarán Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco Dulce o truco di Es el miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror Al hombre lobo derrotar Derrotar, derrotar Oigan sus dientes rechinar Rechinar, rechinar Ya lo vamos a aplastar Aplastar, aplastar Hagamos algo destellar Destellar, destellar Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco di Es el miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror El terror Quase es un smartphone Es el miedo en la que Es el miedo en el Y el miedo en el Es el miedo Unetro